Música Dirás que es raro lo que me pasó Parece que anoche te encontré en mis peños Las palabras que dije se volvieron canción Besos que tuyos son y el recuerdo nos dio Luna pero ya bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre Aplausos 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 Aplausos